Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente el recorrido es el que es. La amnistía no cabe, porque además, esto es otra cuestión que es muy técnica, pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Buenas noches España y bienvenido un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Han escuchado, amigos, a Pedro Sánchez y a su camarilla, a su panda, a su panda de cuatreros, decir que no cabe la amnistía en el ordenamiento jurídico español. Y lo ha dicho él, lo han dicho sus ministros, lo han repetido, lo han gritado, por ejemplo, como la aceituna rellena, lo gritaba, no va a haber amnistía ahí en el Congreso de Diputados. Pues amigos, a este hombre le da lo mismo. Luego sale los medios de comunicación, dice que ha rectificado y lógicamente esa manada de periodistas paniguados le dan la razón y le hacen la ola y le manipulan ese mensaje para engañar a una sociedad. Pero claro, cuando yo veo estas palabras y veo lo que viene ahora, donde este tipo va a pactar una amnistía con un prófugo de la justicia, yo lo que me pregunto es, hombre, en la vida uno puede tener ideas diferentes. Uno puede pensar de izquierdas, uno puede pensar de derechas, tener pensamiento, valores diferentes, pero lo que no se puede es principios básicos, fundamentales para la convivencia de una nación que mañana valgan y hoy no. Porque eso, amigos, eso directamente nos lleva al derecho de autor. Y lo que estamos viendo, que si Sánchez es capaz de sacar esa investidura adelante, cediendo previamente la amnistía al señor Puigdemont, estaríamos ante un auténtico golpe de Estado, una derogación de la Constitución del 78 y, sobre todo, la destrucción del Poder Judicial. Aquí ya no habrá tres poderes, solo habrá uno. O sea, el Ejecutivo, que asumirá el Legislativo y el Judicial. Porque, lógicamente, todo lo que han juzgado los poderes, el Poder Judicial, bajo las leyes que el Legislativo ha dicho que eran las válidas, el Ejecutivo dirá que no, Sánchez dirá que él es el derecho, que esta ley hoy le conviene mañana, ¿no? Y, por lo tanto, amigos, Sánchez destruirá el Estado de Derecho para iniciar un proceso constituyente que nos llevaría a esa dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente se entere que estamos al borde de la destrucción, no solo de la nación, sino del Estado de Derecho y el inicio de una dictadura, donde los traidores, donde los sátrapas, dirigirán nuestra nación. Ojo, que ante todo esto, los históricos del Partido Socialista están saliendo a criticarlo. Y a mí me parece genial. El señor Gómez ha dicho, más o menos, que Sánchez es un traidor. Lo dicen ya sus compañeros de partidos. Si Sánchez le da la amnistía a Puigdemont, es un traidor. Escuchen al señor Gómez. No tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía. Después vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación. Lo que sea. Lo que sea a cambio de seguir en el poder. Y, desde luego, eso a cualquier español de indina. Porque, además, es una traición al país y es una traición a la izquierda. Es una traición al Partido Socialista. Lo dicen claramente, amigos. Es que esto ya no es cuestión de pensamientos conservadores. No. Esto es la supervivencia de la nación. Y todos aquellos que piensan diferente a los conservadores, al de centro, etcétera, que sepan que esto no es cuestión de una ley ideológica. Es cuestión de la supervivencia de la nación. Es la destrucción de la nación. Del Estado de Derecho. El derecho sería Sánchez. Pero, ojo, que el señor Tomás Gómez también le ha dado un mensaje al Partido Socialista. Porque, si el Partido Socialista actual permite todo esto, pues, lógicamente, sería un partido que estaría fuera de la ley. Y el señor Gómez ha dicho que este Partido Socialista, si rompe la Constitución, pues, lógicamente, no lo reconoce. Escúchenlo. Esto no es el PSOE. Ha habido un proceso de vaciamiento político del partido. Es como si uno compra Coca-Cola. El envase es de Coca-Cola. La lata tiene el color de la Coca-Cola. Pero dentro lo que hay es agua con gas. Eso no es Coca-Cola. Es un producto diferente. Esto tiene la marca PSOE. Pero, desde luego, el PSOE nunca hubiese hecho cosas de las que está haciendo, en este momento, su líder y la dirección. Le falta a Tomás Gómez decir. Es como si uno se compra el mejor Rioja y va a tomarlo y está... Y es puro vinagre de Jerez. Eso es Pedro Sánchez. Exactamente, amigos. Pero, en estos momentos, lógicamente, el pueblo español tiene que empezar a levantarse. De hecho, luego hablaremos de esas manifestaciones que ha habido y que se han convocado por redes sociales que han sido todo un éxito de la movilización de la sociedad civil. Y, desde aquí, felicitamos a todos esos patriotas que han ido a esas manifestaciones. Pero, ojo, que el PSOE está moviendo a sus hordas mediáticas. Y ya vemos cómo Prescolar o Cristina Almeida, directamente, que decían que no cabía la amnistía, como decía Sánchez. Ahora, dice que sí cabe la amnistía. ¿Por qué no va a caber la amnistía? Oija, porque directamente está prohibida y rompe el Estado de Derecho. Pero esta, esta mujer, vamos a escucharla, amigos, porque es vergonzoso como hay personajes tan garbanceros como Cristina Almeida. Porque es, acuérdense con lo de la manifestación del 8M. Que si no iban, que el machismo mataba más que la pandemia. Decía directamente. Pues ahora vuelve con otro pensamiento garbancero. Escuchen a la señora Cristina Almeida, que es bochornoso. La verdad es que yo lo que estoy asombrada es cómo quieren dar la batalla, los de Jung, por la amnistía y por el referéndum, que no se le va a dar nunca. Sí, se lo van a dar. Que no se lo van a dar, que no se lo van a dar. ¿Tenemos una apuesta? Bueno, yo se la apuesto, lo que quieran. No se la van a dar. Eso está con el Puspido en el Constitución a parárselo. Bueno, sí, sí. Hombre. Para darle un indulto a este, a lo mejor. Ya verá, ya verá. Bueno, ya verá. Te digo, no se lo van a dar. Yo soy una persona de la amnistía. Soy una persona del olvido. A mí no me da miedo la palabra amnistía. Ni que diga Felipe que no está en la Constitución, pues ya la podía haber puesto él. No cabe la amnistía, pero la Constitución no dice en absoluto que no quepa la amnistía, porque no lo pone ni lo prohíbe. Amigos, es una miseria moral increíble una jurista como ella, que sabe perfectamente que no cabe la amnistía. Lo dice la Constitución. Lo dice. Y es que la Constitución habla que no se pueden hacer los indultos generales, que eso es una amnistía directamente. Pero es más, no cabe la amnistía por una sencilla razón. Porque está poniendo en duda el Estado de Derecho. Está un gobierno, se quedaría con el poder absoluto que tiene el Poder Judicial y el Legislativo. Porque tanto las leyes que se han juzgado son delitos, como las sentencias, ese gobierno dice, no, no vale. Y hago la amnistía. Y lo sabe perfectamente. Esta saca mantecas. Pero es una vergüenza todo, amigos. Por eso, como siempre les digo, me acompañan a esta gran revolución para salvar a este país tan grande que se llama España. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. En el programa de hoy también estará con nosotros nuestro querido Carlos Paz, junto a Teresa Gómez, Arancha Cabello, también estará en el programa de hoy. Jorge Vázquez, para hablarnos de esa querella contra Rubiales. También tendremos a Vizcaínos Casas, al abogado Vizcaínos Casas, que nos va a hablar de si es legales amnistías, si tiene encaje la Constitución o no. La verdad que no tiene encaje. Pero él nos va a explicar por qué uno de los juristas de mayor prestigio que tiene España. Y también tendremos, pues como no, hoy un programa que todos ustedes no se pueden perder. Como siempre, permítanme recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, de la comunidad valenciana, en Galicia, en Aragón, en Murcia, Guadalajara, Sevilla, Islas Canarias. Por medio de las aplicaciones, tanto en móviles como en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen televisión inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros que nos están viendo en YouTube. Y cómo no, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que viene en pantalla. Sí, se lo voy a dictar a todos ustedes para que cojan bol y papel. Y pueden mandar sus mensajes a nuestra redacción. Al 669-728-673. Repito, 669-728-673. Y vamos a empezar. Porque si ya hemos dicho que España se lo juega a todo. Si Sánchez aprueba la amnistía y esa amnistía no es derogada inmediatamente por los tribunales, sobre todo por el Tribunal Constitucional, estaríamos ante la destrucción del régimen 78, ante un régimen constituyente, porque Sánchez habría destruido la Constitución por los hechos consumados. Pero ojo, que esto nos llevaría prácticamente a un conflicto civil. Porque Sánchez se convertiría en un dictadozuelo de tercera. Donde él sería el rey sol. Él sería el derecho. Él haría derecho de autor. Y aplicaría las leyes según le conviene. Pero todo ese proceso, donde vemos que España se juega de nuevo un conflicto civil, porque es exactamente igual. A ver si se enteran los partidos de la derecha y esos grupos parlamentarios que parecen grupos de teledavis. En vez de poner a los mejores para hacer frente a este hombre, meten ahí un grupo de teledavis para hacer oposición. Esto es vergonzoso. Amigos, si es que, claro, Sánchez está lanzado, si es que no veo oposición. A no ser que el pueblo español se lance a las calles y haga protestas que sean un escándalo a nivel internacional, no esperen nada. No esperen nada porque están perdidos. No saben dónde están. No se dan cuenta. El momento que está viviendo España. Y el momento que está viviendo España es que estamos ante la destrucción de nuestra nación, de nuestro Estado de Derecho, y ante el inicio de un conflicto civil, como hicieron los socialistas en el año 36. Hicieron exactamente lo mismo. La destrucción del Estado, desde el propio Estado, y dar un golpe de Estado desde el propio Estado. ¿Para imponer qué? Pues en su momento una dictadura del proletariado. Ahora van a hacer algo parecido a una dictadura bolivariana al estilo Sánchez. Pero ojo, que en todo esto, en todo esto, puede haber sorpresas. Y le voy a explicar por qué. Ustedes saben que Puigdemont le tiene muchas ganas a Sánchez. Porque Sánchez pactó con la izquierda, dejó de un lado a Junts, los trataban como los apestados, etcétera, etcétera, etcétera. Y Puigdemont puede que le guarde rencor. Y ojo, que en esta negociación, Puigdemont ha dicho, antes de sentarme a negociar, contigo, sátrapa, sátrapa de la Moncloa, yo te pido la amnistía. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Sánchez tiene miedo a nuevas elecciones? No, no tiene ningún miedo. No tiene para nada ningún miedo. De hecho, puede incluso hasta que saque mejores resultados. Ojo. Lo que tiene miedo Sánchez es que Puigdemont, que le ha puesto como premisa el inicio de la negociación, que Sánchez haga una ley de amnistía. Luego, Puigdemont no le invista presidente y Sánchez se presente a las nuevas elecciones como el que hizo la amnistía y el que se rindió ante Puigdemont. A eso tiene solo miedo Sánchez, amigos. No tiene miedo ni a la derecha, ni al poder judicial, ni a su majestad el rey. El único miedo que tiene es presentarse a unas elecciones después de no haber sido investido, después de haber aprobado la amnistía. Y ojo, que Puigdemont le tiene muchas, muchas ganas. Porque esto es premisa inicial para empezar a negociar. Y tanto Borraños, ese pobre hombre que parece que le falta un hervor y cuando habla pues es cuando se junta las dos neuronas que tienen ya han iniciado los previos de esa negociación y Sánchez va a toda velocidad para hacer esa ley de amnistía. Que ojo que no la haría o no sé si le daríamos tiempo a hacer esa ley de amnistía o un gobierno en funciones puede hacer una ley de amnistía por decreto. Todo esto lo vamos a ir viendo pero ojo que esa bolita se la guarda Puigdemont. Esa bolita o ese puñal para que a Sánchez se le pueda dar esa puñalada. Por eso decimos a Sánchez no le preocupa nuevas elecciones le preocupa presentarse en esas elecciones como el salvador el que le dio la amnistía a Puigdemont a cambio de nada. Sería el almerreír de todos. Y amigos como siempre le digo que no les engañen estos políticos garbanceros ni estos opinadores garbanceros como Cristina Almeida que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar y antes de conectar con Teresa Gómez que estamos intentando contestar con ella quiero hablar de hecho de algo de lo cual estoy muy orgulloso y creo que todavía hay partido porque en toda esta partida Sánchez ya se han comido las fichas de la oposición del Poder Judicial de los medios de comunicación etcétera etcétera pero hay una todavía con la cual no ha terminado Sánchez y esa es el pueblo español y este fin de semana este domingo esa convocatoria de manifestaciones en los diferentes ayuntamientos ha tenido éxito en varios de ellos sobre todo en Andalucía y la gente ha salido sobre todo a que Sánchez no dé la amnistía y a pedir la dimisión vamos a ver el siguiente vídeo manifestantes contra la amnistía y a favor del encarcelamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han interrumpido el minuto de silencio celebrado este domingo en la Plaza San Jaume de Barcelona en solidaridad con Marruecos tras el terremoto del sábado así el alcalde de Barcelona Jaume Golboni ha afirmado que es inadmisible que no se haya respetado dicho minuto pero sobre todo hay que respetar la memoria de dos mil personas que han perdido la vida en estos momentos en un drama humanitario como es el terremoto de Marruecos y creo que es inadmisible que no se haya respetado como mínimo el minuto de silencio que las víctimas merecen y que la comunidad marroquí merece en Barcelona y en Cataluña de esta manera al minuto de silencio han acudido además del alcalde la consejera de Acción Exterior y Unión Europea Meritxel Serret la de Igualdad y Feminismos Tania Bergué y la de Justicia Derechos y Memoria Gemma Basart junto a otros representantes institucionales han realizado el minuto de silencio mientras los manifestantes gritaban Puigdemont a prisión y Amnistiano y sostenían banderas españolas Pues hombre ha habido manifestaciones en varios lugares de España ha sido todo un éxito y voy a decir una cosa y fíjense lo que voy a decir yo desde aquí toda la solidaridad del mundo contra todo y con lo que ha pasado en Marruecos de hecho quiero este programa dedicárselo a todas esas víctimas que ha habido en Marruecos porque aunque aquí lógicamente hablemos políticamente luego hay gente que vive en la miseria en Marruecos mientras su rey pues vive espléndidamente pero es cierto es cierto que en España ahora mismo lo que pasa es que el señor el alcalde de Barcelona quiere desviar la atención en España estamos ante un terremoto también señor alcalde de Barcelona ante un terremoto y ese terremoto es que si su partido si ustedes destruyen el Estado de Derecho y dan un golpe de Estado como lo están haciendo desde el propio Estado están llevando a todo a 47 millones de españoles a las puertas de un conflicto civil porque ¿qué pasará cuando se destruya la unidad nacional? ¿qué pasará? porque yo les recuerdo que hay una cosa que se llama el ejército español y el ejército español como principal misión tiene garantizar la unidad de España ¿qué pasará si le dan la amnistía a señor Colboni? ¿le han dicho lo de la ANC? que mañana mismo mañana mismo le dan la amnistía mañana declara la independencia y no lo digo yo vamos a ver el vídeo bueno primero quiero ponerle cómo está la situación en Cataluña que ya vomitiva y cómo se cometen delitos amigos que son vergonzosos ante la situación que se está viviendo miren cómo en Cataluña en Lérida en un pueblo de Lérida destruyen la bandera española a la vista de todo el mundo cometiendo delitos ¿eh? infracción míralo vean cómo esas ratas amigos directamente arrancan la insignia nacional y el resto de basurientos pues lo lo aplauden pero miren cómo decimos que va a haber una independencia lo dice Borrás ante la pregunta de Kake Minusa miren cómo dice lo que van a hacer volveremos a declarar la independencia en el momento que no le den amnistía escúchenlo en el Estado español y es un Estado que se dice democrático entonces tiene que demostrarlo ahora mismo tiene una oportunidad tiene una oportunidad necesitan nuestros votos pues ahí están nuestras condiciones ¿quieren abordarlas? las abordaremos ¿no quieren? ningún problema nosotros no estamos aquí para investir un presidente del Estado español estamos aquí para conseguir la independencia de este país lo volverías a hacer absolutamente pero lo peor de todo es lo que ha dicho la Presidenta de la de la de la ANC desvelar estrategias separatistas directamente dice cogemos la amnistía y luego declaramos la independencia lo dice abiertamente en la cadena de ser escúchenlo es a dir agafem l'amnistía venim cap al Parlament de Catalunya i aixequem la DUI a tal qual com es fa això? així s'aixeca la DUI l'endemà què? oh l'endemà ja està l'endemà ja comencem a funcionar per nosaltres després que ens diguin que no es pot fer com que no es pot fer? bé no acabeu de dir que sí no acabeu de dir que allò ja no existeix aquella penalització no acabeu de dir que ho reconeixeu però és possible que caia un 155 no? en un 155 si després cau en un altre estat que no és Catalunya no és aplicable aquí però clar això algú ha de reconèixer i destruixen la Constitució i la legalitat i la legalitat i li li de la potestà a una region de España de declarar independient com es va a aplicar el 155 si ja s'han declarat independient porque Sánchez ya ha dicho claramente que dar un golpe de estado y declararse independiente no es delito tenemos al otro lado de Sky a Teresa Gómez buenas noches Teresa ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches es lamentable lo que dice esta mujer de la ANC pero es verdad o sea ¿cómo se va a aplicar un 155 si declara independencia si Sánchez ya ha dicho que la amnistía no es ningún delito y por ende la declaración perdón dar un golpe de estado no es ningún delito y por ende la declaración de independencia no sería tampoco ningún delito España en ese momento por dejación de funciones dejaría de tener digamos un control jurídico de esa región según la amnistía que va a conceder Sánchez ¿no? Tiene toda la razón es decir como bien acabas de explicar si se considera que lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre del año 2017 que fue una consulta ilegal independentista para romper España en dos si eso no se considera delito y se concede a través de una ley de amnistía pues la amnistía de todos de todos los condenados o sea inclusive del profe de la justicia Carles Puigdemont que ni siquiera está condenado porque ni siquiera se atrevió a rendir cuentas ante la justicia así de cobarde ha demostrado ser ¿no? Esto quiere decir que claro que como no cometieron delito pues está bien lo que hicieron el otro día durante la apertura del año judicial algún que otro juez y fiscal me comentaba y me decía bueno es que entonces con una ley de la amnistía eso quiere decir que nosotros somos ilegítimos ¿no? porque nos hemos extralimitado de nuestras funciones y todo lo que hemos dictado desde entonces hasta ahora ha sido con respecto al referéndum ilegal ha sido totalmente ilegítimo si supuestamente lo legítimo es romper la constitución y lo legítimo es hacer lo que hicieron los independentistas catalanes ellos van a exigir por supuesto una ley de la amnistía el problema está en que Sánchez se la va a conceder porque le da absolutamente igual lo que le ocurre a España y le da absolutamente igual a los españoles y yo creo que lo tenemos bastante crudo porque yo no suelo ser pesimista ni mucho menos pero en esta situación sí que creo que Sánchez lo tiene ya todo más que pactado y lo que vamos a ver durante las próximas semanas pues va a ser pues un paripé un escenario un tal donde bueno supuestamente pues fijó a ver si puede reunir los apoyos necesarios tiene 172 dijo el otro día asegurado y es cierto que él seguramente tenga las ganas de poder conseguir todos esos apoyos pero Sánchez está muy tranquilo porque Sánchez sabe que él realmente sí que tiene los apoyos para formar un gobierno o sea no tiene ninguna duda de que vayamos ahí a una repetición electoral y así me lo transmiten fuentes fuentes del político ¿tú crees que imaginemos que Sánchez es investido presidente después de conceder la amnistía que luego de conceder también el referéndum y también la decisión unilateral independencia que lo que pide este tipo directamente a derogar la constitución del 78 por los hechos consumados a destruir el estado de derecho porque en ese momento Sánchez directamente se convierte en digamos en quien pone el derecho y quita mañana me levanto esta ley se aplica esta ley no se aplica ¿no crees que Sánchez nos está llevando ante un conflicto civil directamente y sobre todo porque en frente no ve nada no respeta ni a la oposición no la ve capaz de cambiar esto no respeta el poder judicial y tampoco respeta a su majestad el rey ante esta situación estamos en algo muy parecido a lo que pasó en febrero del 36 donde el Frente Popular destruyó el estado de derecho de este propio estado y digamos de un golpe de estado para imponer una dictadura del proletariado Sánchez está en estos momentos en ese proceso nos lleva al conflicto civil si nadie lo para nos va a llevar al conflicto civil si nadie lo para porque va a hacer todo lo necesario para escenificar esa otra escena el problema es hasta qué punto le importa realmente esto a los españoles vimos en las urnas y esto así es una realidad vimos en las urnas que a los españoles pues no debe importarle a una gran parte del país no debe importarle mucho Sánchez ha pasado de 120 escaños a 122 escaños y hay que ser así de duro y es así y es real o sea los españoles no han castigado a Sánchez por haber llevado a cabo el peor el peor ejecutivo haber comandado el peor ejecutivo que hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia no no le han penalizado le han dado 20 escaños más entonces tú crees realmente que vamos a escenificar esa escena que ahora mismo me describías porque le demos la amnistía y porque le concedamos un referéndum ilegal e independentista a los catalanes y a los vascos yo quiero pensar que una parte de la población una gran parte de la población sí que estaría resignada con respecto a esto pero a otra gran parte de la población no le preocupa en exceso porque si no no hubiesen votado pues a Pedro Sánchez del Partido Socialista Pues Teresa la verdad que es una situación lamentable si no defendemos esta situación nosotros mismos pues nos encontraremos como lo que decían los cubanos o los venezolanos cuando dicen que vienen del futuro están viendo lo que pasó en sus países y aquí lamentablemente nadie hace nada para parar lo que es un golpe de estado desde el propio gobierno que pretende Sánchez ¿no? Sí el Estado democrático y de derecho porque si lo primero que intentas hacer es cargarte el poder judicial te estás cargando la democracia y una ley de la amnistía es cargarse el poder judicial porque estás legitimando deslegitimando a los jueces para hacer cumplir la ley ¿no? Entonces en este caso es bueno pues le quitamos a los jueces esa competencia y le quitamos la competencia al poder judicial y por lo tanto nos quedamos sin democracia a mí me encantaría a mí me encantaría pensar y ojalá me sorprenda que esto sí que llega a tocar a todos los españoles y realmente fuésemos capaz de pararlo ¿no? Ojalá ojalá sea así pero teniendo en cuenta el resultado electoral yo no lo sé ya pues Teresa esperemos que sí y recordamos a todos los amigos que para seguir este tema pues hay que seguir a Teresa Gómez todos los días en Noqué Diario con las mejores crónicas Teresa un fuerte abrazo Muchísimas gracias un abrazo enorme Cuídense mucho y vamos a continuar amigos vamos a continuar y yo quiero que vean van a ver el siguiente un vídeo donde vos insta fijo directamente a decirle a González Pons que deje ya de hacer el canelo y que deje de reunirse con los de Junts porque es que esto lo de si yo me fijo es como cuando a uno le meten un buñetazo y se queda a droga y después de las elecciones todavía no se ha enterado ni de lo que está pasando y el señor Pons pues hombre ponerse a negociar o intentar negociar con estas abandijas pues casi está justificando lo que hace el sátrapa de la Moncloa vamos a escuchar al señor Garriga los contactos con Junts lo he dicho claramente el Partido Popular tendrá que explicar a los españoles qué es lo que está hablando el señor González Pons qué es lo que está negociando el señor González Pons nosotros tenemos muy claro que lo único que habría que hablar ni eso comunicar al señor Puigdemont a cualquier separatista golpista y prófugo de la justicia es que nos notifique el día y la hora que va a venir a territorio nacional para ponerse a disposición de nuestros tribunales para que automáticamente entre en prisión eso es lo único que entendemos que debería ser la comunicación hacia este tipo de formaciones políticas con prófugos y delincuentes a su cabeza nosotros no tenemos nada que ver en este caso ni con el señor Feijóo ni con el Partido Popular ni nosotros nos presentamos a la investidura pues amigos es evidente o sea el país está en una situación de abismo y lógicamente no hay que darle ni siquiera la coartada al señor Sánchez porque lo tiene todo ya planeado a ver si se entera que es un trilero a ver si se entera usted con quien está negociando esto no es un tipo que respete la legalidad y se lo está diciendo a la cara por lo tanto no le demos cobertura mediática para esto déjeme presentar a nuestra querida Arantxa Cabello buenas noches Arantxa por estar aquí en el Mundo del Rojo pues buenas noches y encantadísima de estar otra noche aquí Arantxa vivimos una situación límite yo he hecho una crítica generalizada a los partidos a los dos creo que Sánchez no ve oposición creo que que en este momento tendría que que haber pues otro tipo de político pero claro lo que no se puede hacer si si además de esto es darle cobertura legal a a Sánchez intentando hacer una negociación con Junts porque claro si tú intentas negociar con Junts simplemente acercarte con Junts estás enmascarando blanqueando un poco lo que está haciendo Sánchez que es un golpe de estado efectivamente es que es que esa es la realidad la cuestión es por qué hemos llegado hasta aquí y por qué incluso ahora en esta situación tan dramática solo Vox es el partido que está velando por el mantenimiento de la constitución de las instituciones intentando pues explicarle a los españoles que esto es tan grave es tan grave lo que está sucediendo este es el último peldaño de una escalera que se ha ido subiendo desde hace muchísimo tiempo y cuestiones como por ejemplo que el Poder Judicial pues haya dejado de tener las funciones que debería haber tenido en una democracia pues ya vienen de antaño esto ya empezó en 1985 con la ley del Poder Judicial pero es que luego las competencias las ha ido cediendo el PP es que ha sido una y otra vez cada día era un peldaño más en la demolición del Estado de Derecho nosotros como partido que somos representación de la sociedad civil lo que hemos venido es a decir que esto iba a acabar así y que estaba yendo por este camino y efectivamente lo que está haciendo el PP es creer que todavía vivía en aquella época donde había una posible negociación a base de ceder competencias hasta que hemos vaciado de competencias el Estado y ya no queda otra que la demolición de la Constitución del 78 que en gran parte está fuera ya de lo que es la aplicación porque uno se lee la Constitución y se da cuenta de que efectivamente esa Constitución ya está vacía de contenido pero claro el PP lo que no puede hacer es volver a querer negociar con aquellos que quieren romper España y cuando ya lo tienen todo en su mano entre otras cosas porque tampoco tiene nada que ganar y es malo para los españoles es malo para el país es malo para la unidad española no volver otra vez a lo mismo a lo que ensayaba esto pero en todo esto miren lo que faltaba era muy poco y parió la abuela dice el refrán y dice la siguiente noticia Zapatero vuelve a ser el comodín Yolanda Díaz quiere que medie con Pusdemont como no no iba a estar Zapatero dicen después de un mes y medio casi desaparecido llega Zapatero y ha vuelto a primera línea de la actualidad no directamente sino a través de Asens el hombre designado por Yolanda Díaz para la negociación de Carlos Pusdemont y el que le acompañó la semana pasada en su encuentro con el prófugo en Bruselas Asens concedió una entrevista a eldiario.es el fin de semana en el que proponía el nombre de Zapatero como mediador entre el gobierno y el líder de Junts puesto que una de las condiciones que puso Pusdemont a Sánchez fue la de un árbitro tiene una imagen y una legitimidad que se ha ganado a pulso en los últimos tiempos tiene un perfil que podría jugar un rol interesante en la negociación según Asens el exdiputado de los comunes también deslizó la idea de que Zapatero se desplace a Bélgica para reunirse con Pusdemont ya que Sánchez no tiene intención de hacerlo cabe recordar que el viaje de la vicepresidente segunda y líder de Sumar no se entona nada bien en los socialistas el expresidente jamás se entrevistaría con un ruido de la justicia sin el permiso incluso sin el mandato de Sánchez pero amigos ustedes se imaginan que el tiparraco este Zapatero un expresidente de gobierno se reúne con un prófugo de la justicia como si fuera un mediador internacional directamente para dar cobertura legal a la destrucción de nuestro régimen constitucional es que esto sería el circo total con un personaje siniestro en los años ya lo hemos visto en Venezuela en Venezuela que es el embajador directamente de un caníbal político de un asesino como el señor Maduro y ahora le quieren poner como el mediador para ajustar las tuercas entre dos partidos que serían dos partidos de delincuentes si el partido socialista le da la amnistía a un golpista el partido socialista se vuelve también en golpista y en un partido del liderado por delincuentes y esta es la situación delincuentes que quieren destruir la constitución la nación y imponer una dictadura en España y hay que hablar así de claro porque ese mensaje duro contundente para que la nación pues lógicamente esté ya con la sangre hirviendo no sale por medio de nuestros políticos porque tanta blandiblu bueno de algunos políticos es que es verdad que cuando nosotros decimos solo queda Vox es que es verdad o sea nos da la sensación de que solo queda Vox el grupo parlamentario de Vox es un poco teledavi el que han puesto ahora muy flojito bueno eso yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo es mi opinión bueno no estoy de acuerdo con eso pero de todas formas hay que entender que es Vox Vox es un movimiento social y patriótico que hemos venido a hacer algo que no han estado haciendo dos partidos que es defender la unidad de España y defender a todos los españoles entonces yo con vos estoy de acuerdo en muchísimas ocasiones pero ahora mismo yo creo que no se tiene que dejar nada en el momento digamos dialécticamente para lanzar a la población del peligro que estamos viviendo bueno pues hay que ver la rueda de prensa que ha dado nuestro secretario general esta mañana donde ha dicho la rueda de prensa que por supuesto se van a utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance y que hacemos un llamamiento a los españoles porque una vez que estamos utilizando todas las herramientas y todos los instrumentos que nos ofrece nuestro estado de derecho y que es cierto que ahora nos damos cuenta de que la constitución tenía digamos muy pocas herramientas herramientas para gente que no quería el bien de los españoles la pueda utilizar en su propio beneficio es cierto que hay otros sistemas por ejemplo el americano el de Estados Unidos que tiene una serie de contrapesos que hacen que sea más difícil estaba todo pensado ¿qué opina usted que Zapatero vaya a negociar con Pusdemont un golpe de estado en España? bueno pues que me va a parecer pues que esto es obsteno es terrible lo que está pasando en España es tener todos los instrumentos del estado que tenían que estar defendiendo la igualdad de los españoles el imperio de la ley que es importantísimo que tienen los ciudadanos más que la cobertura del imperio de la ley cuando los poderosos cuando los políticos como el señor Zapatero con su amigo Pedro Sánchez con sus amigos que se están repartiendo España y están troceando España y vendiéndosela a todo el mundo resulta que se va a negociar con un prófugo de la justicia para poder mantener en el poder aquellos que están saqueando España lo que no es de recibo y desde luego que lo que es muy triste es que mucha gente que tendría que estar remando en el mismo sentido para defender a los españoles pues no lo hagan incluido el PP pero bueno el PP es el único partido que por lo menos aparentemente tiene una idea de España y nosotros vamos a hacer lo imposible para apoyar ese partido para intentar parar este golpe que no deja de ser un golpe de Estado pues vamos a continuar amigos vamos a continuar porque hoy pues es el día nacional bueno el día nacional no el día de la comunidad autónoma de Cataluña ellos dicen que el día nacional pero fíjense le vamos a contar muy rápido porque seguramente que todos ustedes lo estarán dicen el mito de la diada Casanova no murió en combate ni estaba en Barcelona y siempre sirvió a España pues es verdad amigos saben que hacen un homenaje todos estos sacamantecas en Casanova que era el conseller Cap como si en la defensa de Barcelona hubiera muerto y él ni murió la defensa de Barcelona murió en 1739 de hecho yo conozco personalmente a una de sus descendientes que lo cuenta muy bien y en ningún momento hablaba de ninguna nación catalana hablaba de la patria española de los españoles y lo único era que unos defendían que el rey de España fuera un Carlos III y los otros los borbones Felipe V esa es la realidad ni más ni menos y fíjense el lío que estos montan como si eso hubiera sido la caída del álamo más o menos pero todo al contrario vamos a seguir porque me queda muy poco tiempo pero quiero hablar de este tema dice la fiscalía del tribunal constitucional pide rechazar la petición del partido socialista de revisar los votos nulos de Madrid ahí lo tenemos esto parece doña Arancha que bueno es una buena noticia porque además la magistrada de Moncloa en el constitucional rectifica y propone desestimar también el recurso esto usted cree que porque es raro porque estos son sicarios del PSOE porque han tomado esta postura porque lógicamente a lo mejor ya tienen acordado los acuerdos con Puigdemont etcétera van a hacerlo y este caño no le vale la pena ni mancharse la mano una parte era que no era relevante porque ellos para pactar una abstención o un sí pues tampoco el resultado yo creo que hubiera sido diferente pero yo creo además que sabían que ese recuento del voto cera no se hace como el recuento que se hace provisional en las mesas de todos los colegios sino que se hace delante de funcionarios ya los magistrados están allí hay muchísima gente que lo ha estado revisando y gente digamos más profesional y aparentemente no había ninguna evidencia que era lo que había dicho el Tribunal Supremo pero lo que me da es que en la práctica realmente yo creo que saben que no iban a ganar tampoco el escaño porque son dos mil votos pero claro tienen que abrir todo el voto y ellos ya saben porque tenían gente allí que los nulos eran los que eran y sabían perfectamente que eso no iba a cuajar entonces directamente lo abandonan y entonces le han dicho a la fiscalía bueno déjalo no vamos a armar mucho lío sea un excedente de dignidad de la sicaria hasta el Tribunal Constitucional sino que han dicho dejarlo porque no va a ningún lado mi opinión personal es que no es que saben que no va a ir a ningún sitio no les va a beneficiar le va a dar ruido y va a quedar reafirmado que en Madrid la gente votó derecha pues amigos están escuchando a nuestra querida Arantxa Cabello y lógicamente yo voy a darles un consejo muy rápido ¿por qué? porque tenemos que ir a publicidad se acabaron las resacas se acabaron los dolores de cabeza se acabaron de que ustedes el domingo no aprovechen el día para eso tenemos stat de tos amigos que es la solución ojalá que tuviéramos un stat de tos contra los independentistas y se acabaran al día siguiente pero no lo tenemos pero por lo menos los dolores de cabeza de esas noches largas y de tomar una copa de más tenemos solución stat de tos ¿y dónde podemos conseguirlo? en Naturhaus en su tienda más cercana o en www.naturhouse.es o en el 918331335 repito 918331335 stat de tos y olvídese de las terribles resacas y nos vamos a publicidad y ¿cómo vamos a venir? a mejor vamos a hablarles vamos a hablar con Vizcaínos Casas con el abogado Vizcaínos Casas para hablarnos si jurídicamente tiene encaje la amnistía sí o no y por qué el gobierno nos está engañando con esta figura que no encaja a la constitución ni con calzado y también vamos a hablar de esa rebelión del Partido Socialista ojo que la vieja guardia hace un acto de fuerza está preparando un gran acto de fuerza y quiere que cinco por lo menos cinco diputados del PSOE se rebelen contra Pedro Sánchez hay movimientos muy serios de que se rebelen contra Pedro Sánchez hay gente que dicen que todo el PSOE es igual yo les recuerdo que Pedro Sánchez fue echado del Partido Socialista precisamente por querer pactar por los independentistas ojo y creo también que esa opción de intentar hurgar que el Partido Socialista a sus compañeros a alguno que otro pueda darle un ataque de patriotismo hay que utilizarlo todo en estos momentos amigos no hay que dejar ningún arma sin disparar y lo digo lógicamente en el sentido metafórico nos vamos a publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie le va a contar todo esto una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Salva Health & Spa All 지금은